El presidente de Brasil, Michel Temer, apareció tranquilo el viernes en un acto en Río de Janeiro, un día después de que la justicia formalizara una segunda denuncia en su contra por organización criminal y obstrucción de la justicia. Confieso que vine aquí por cortesía, digámoslo así. Fue una visita organizada por Paulo Niemeyer y por Rodrigo Maia. El fiscal general Rodrigo Yaneot, que ya había acusado a Temer de corrupción pasiva, culpó al presidente de convertirse en líder de una organización criminal, integrada por políticos de distintos partidos, quienes supuestamente recibieron sobornos para facilitar contratos en empresas públicas y de obstruir la justicia. A favor de Temer está el legislativo, donde tiene mayoría, y que rechazó encaminar la primera denuncia en su contra a la Corte Suprema, la única habilitada para juzgarlo. La denuncia contra Temer está basada en las confesiones de los directivos de JBS, líder en la industria cárnica, que perdieron su inmunidad por supuestamente haber ocultado información relevante. La Corte Suprema debe decidir el miércoles inválida sus declaraciones.